hola a todos aquí estoy una vez más en las entrevistas para el bichólogo y hoy tengo el placer de contar con carlos que es productor audiovisual tiene una productora se llama 1080 líneas y que está especializada en documentales de naturaleza qué tal carlos bienvenidos hola buenas qué tal pues encantado de estar aquí contigo el placer es mío muchas gracias por sacar un ratito que sé que andáis por ahí de filmación en filmación y has conseguido aparcar un tiempo para nosotros bueno carlos cuéntanos un poquito qué es esto de 1080 líneas y qué servicios son los que los que ofrecen bueno 1080 líneas como es una productora audiovisual nosotros siempre nos hemos dedicado un poco a la producción de programas de televisión promocionales corporativos y tal y bueno desde hace poco tiempo pues hemos empezado esta aventura de del cine naturaleza no y y hemos empezado un poco abriendo dado lo que hay aquí en españa que se apuesta poco por esto pues hemos empezado fuera de españa no de hecho vendemos más fuera de españa que aquí en españa no entonces pues nada hemos decidido darle el paso internacional y cada día intentando mejorar poco a poco las producciones que hacemos y bueno pues en esa línea vamos la productora bueno pues siempre pues hemos dedicado a hacer todo tipo de audiovisuales y programas de televisión hemos hecho cientos de horas de para sobre todo para la televisión autonómica de aquí de extremadura no y esa cosilla que nos picaba no de querer hacer otro tipo de cosas y tal nos llevó a hacer un poquillo también cine de naturaleza y en esas estamos sí la verdad que desde aquella época de los documentales fríos de la fuente aquí en españa la verdad que se hacen documentales pero no hay una tradición como puede ser los documentales que se ven en la bbc y en national geographic y demás que parece que no hay una producción importante y que como tanto en ciencia como en general también pasa parece ser que el producto nacional no se consume tanto y se va a buscarlo fuera y gente que hace buen trabajo como vosotros tiene que irse fuera a vender lo que nada más fuera que dentro de la frontera es un poco paradójico bueno de hecho nosotros vamos a mí siempre me ha picado el gusanillo desde la calle normal no el hombre la tierra feliz robert de la fuente no yo fanático me los habré visto 200 mil veces y cada vez que lo ponen pues ahí lo sigo viendo no entonces de siempre me ha llamado me ha llamado el mundo de la naturaleza no a pesar de que yo sé yo no no tengo digamos conocimiento científico de naturaleza puro no soy biólogo ni soy nada de esto no todo ha sido a base de aprender pero si soy profesional de la imagen no sea en este caso soy profesional de imagen y me estoy adaptando poco a poco a adquirir conocimiento del mundo natural sobre todo con ayuda de gente que está alrededor nuestra no trabajando no y bueno hace 25 años que empecé a hacer producción audiovisual y yo que sé siempre 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 me ha picado el hacer imagen en la naturaleza no documentales y en ese andamos el mundo de los documentales no de la naturaleza tan complicado pero ahí estamos aquí en españa tampoco hay una desde que felix robert de la fuente lo dejó no tampoco estáis joaquín gutiérrez hacha haciendo documentales no de un cierto nivel y luego pues estamos ahí unos poco pero el apoyo aquí para antes éramos una potencia con felix éramos una potencia en todo el mundo no y ahora pues digamos que nos hemos dejado comer terreno sobre todo por los ingleses no que están ahí invirtiendo todo 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 y ahí tienen los resultados no los número uno del mundo yo creo que todos todos los vio lo hemos devorado un montón de documentales de uno u otro tipo y la verdad es que esta profesión de esto dedicarte a hacer documentales son ya varias personas los que me han preguntado sobre ella por eso decidí invitarte a participar en esta entrevista cuéntanos un poquito cómo y por qué decidiste tú meterte en este mundillo de los documentales no has dicho siempre que siempre te ha gustado pero pero es un campo así un poco difícil además un poco distinto a cómo es firmar otro tipo de documentales otro tipo de trabajo de vídeo qué es lo que te debatí a decir me voy a meter aquí a buscar bichitos y andar por ahí de sitio en sitio bueno yo creo que es el gusanillo no porque desde luego no me llama la atención el dinero que puedes ganar porque entonces no estaría haciendo documentales estoy seguro vamos estar haciendo programas de yo que ser de salsa rosa cosas cosas que dieran dinero no pero si dentro de lo que hacemos y de de los recursos económicos que movemos pues estamos trabajando muy a gusto no estamos haciendo lo que queremos y lo que nos gusta no entonces ya te digo hace yo he trabajado en muchos sitios no pero siempre me ha picado un poco el gusanillo y por ejemplo para el canal autonómico estuve para el extremadura en este caso yo estuve trabajando en varios programas que tenían una cierta relación con el medio ambiente no por ejemplo el que más estrenatura un informativo ecológico que había ahí no de medio ambiente que se hacía semanalmente no que ya hace años que ya no se hace y estuve ahí en ese en el equipo que hacía ese programa no y luego bueno pues más reciente alerta incendio no era el trabajo de los bomberos pero siempre estamos ahí hablando los bomberos los agentes del medio natural siempre el contacto con la naturaleza no o sea a mí eso siempre siempre me ha llamado y siempre cuando voy por ahí yo con algún directivo alguna televisión digo a mí no me vayas a dar un programa de grabar una iglesia o grabar un monumento porque es que lo hacemos también no pero pero no te llama la atención entonces esa cosa ese gusanillo que teníamos nos llamó nos llegó nos llamó un poco a hacer el el primer trabajo ya hemos hecho algunas cosillas cortitas pero el primer trabajo serio en plan documental grande con formato gran documental no en teoría estos son súper producciones no porque un documental pues normal pues a lo mejor tarda 10 días 15 días en filmar y un mes en montarlo no nosotros tardamos un año no entonces claro esto ya se puede considerar una gran producción no y de hecho el primer documental que hicimos que era primavera el regreso de la vida fue un experimento no para mí dije voy a probar a ver a ver qué qué sale qué sale claro yo ya sabía que profesionalmente de imagen y demás iba a ir bien no porque tenemos los conocimientos no pero a ver si eso al final con lo que lo que tú ves en televisión a los ingleses a los franceses y tal a ver si éramos capaces de hacer un producto competitivo para poder vender y con una cierta calidad no hicimos primavera el regreso de la vida que bueno se se contaste con una distribuidora primero fue con una que la verdad que no fue muy bien luego fue con otra que es con la que estamos actualmente y ahí ya pues empezó a ir las cosas bastante mejor y empezamos a vender no por ejemplo en televisión españolas nos lo emitieron en grandes documentales no 500 mil personas lo vieron y oye fue una emoción no es tu primer documental ahí en la televisión nacional no pero es que claro es que no sólo lo vendimos la televisión nacional es que lo vendimos a arte en francia no detrás de bbc en el mundo el canal arte tiene un prestigio internacional y es súper complicado venderle un documental porque de hecho sólo lo hemos vendido uno estamos ahora a ver si somos capaces de venderle el último que hemos hecho pero que tiene unos requisitos primero le tienes que entrar un poco la idea del documental si les gusta o no y y bueno pues con primavera lo conseguimos no a la italiana francia en italia en portugal en españa yo que sé un montón de en irán no sé un montón de países y televisiones compraron primavera y dije pues al final no nos sale tan mal no es el documental y bueno el primer experimento también pues no no dio alas para corregir fallos no fallos que sobre todo de producción no a la hora de hacerlo y a la hora de ver con qué gente había que hacer un equipo que equipos que equipos técnicos habría que contarnos porque recuerdo que primavera lo hicimos con una cámara refle con una canon 7d si en primavera está hecho una canon 7d y bueno luego colaboraron algunos colaboró también gente y también en grabación con cámara reflejo pero todo fue cámara reflejo y claro fue un poco un experimento y ya te digo a raíz de ahí pues nos costó no hasta que pudimos sacarle antes del segundo documental no y y es complicado no es complicado lanzarte a esto porque primavera lo hicimos con un presupuesto de cero euros fíjate pero euros no lo que pasa que ya te digo que la productora por aquellos entonces no sólo vivía de hacer documental de naturaleza no entonces lo que sí hicimos era los recursos que teníamos de otros trabajos pues los dedicamos a hacer el documental y bueno pues yo creo que se nos sale bien y con los beneficios que tuvimos pues decidimos hacer un segundo documental ya con medios nuevos que compramos y demás y bueno pues un poco seguir la línea que es la que estamos haciendo ahora es muy interesante la verdad es que es un trabajo eso de poder vender a canales tan potentes como arte tiene que ser un orgullo además siendo tu primer trabajo así serio en esto del medio ambiente bueno impresionante claro por ejemplo la emisión de arte yo la pude seguir desde aquí españa y oye es un orgullo no el que tú hagas aquí una cosita tan pequeñita no aquí o así con cuatro con cuatro añadidos no que haces tú aquí con cuatro aparatitos que tienes y de pronto lo están viendo millones de espectadores a través de arte en todo el mundo porque arte emite en toda europa en áfrica bueno nos pasaron el listado de los países donde había llegado y era una barbaridad no entonces pues y la verdad es que la venta arte supuso para nosotros un gran refuerzo económico son los que detrás de bbc son los que más pagan en en europa no entonces pues desde ya te digo te nos animó muchísimo a seguir o sea las ventas animan muchísimo pero claro cuando son encima en canales tan grandes no pues la verdad es que te da un orgullo muy muy grande no que qué bonita historia bueno desde tú supongo que desde siempre ha sido siempre has trabajado en el como nos has contado en el ámbito audiovisual y supongo que desde bueno desde pequeños estarías interesado por el tema que es lo que te llevó a profesionalizarte hasta crear una auténtica productora ya digamos seria como en 1080 líneas qué etapas hay que superar en esto de intentar crear una productora como un poco el proceso porque supongo que mucha gente se pregunta cómo puedo llegar a trabajar de estos documentales bueno pues es que es un mundo es un mundo un poco complicado y también depende a donde quieras llegarnos porque si lo que tú quieres hacer un documental para que se proyecte en tu pueblo en el poder al lado o que lo compre tu televisión autonómica o esto te tienes que marcar un poco a dónde quieres llegar con lo que con lo que estás haciendo tú puedes hacer un pequeño producto e intentar participar en festivales no a ver si consigues algo entonces etapa pues etapas muy complicadas no de ya te digo de nulo apoyo el apoyo es cero no porque por ejemplo si aquí yo que sé tuviéramos el apoyo de una televisión como por ejemplo en francia que te apoyan con 200 o 300 mil euros por hacer un documental pues pues todo todo sería diferente lo mismo también habría 200 mil personas haciendo documental no pero bueno tampoco no sé no sé la verdad es muy complicado no es un mundo complicado ten en cuenta que nosotros también llevamos desde el 2014 no desde que hicimos aquel experimento y poco a poco vamos alternando los trabajos de naturaleza con otro tipo de trabajo pero el objetivo de la productora es que sólo estemos centrado en naturaleza y algo de turismo no algún tipo de documental pero siempre relacionado con la naturaleza y el medio ambiente no entonces pues es un mundo complicado en el que sobre todo las metas te las marcas tú no a dónde quieres llegar no pero yo siempre pongo pongo el ejemplo mira recuerdo que fuimos fuimos a guinea ecuatorial no y estuvimos dando allí si estuvimos dando tres días de talleres con los profesionales allí no y me preguntaba pues alguno decía yo quiero ser como tú digo a ver a ver digo que porque claro pero al documental digo a ver digo tú qué cámara tienes pues yo tengo una canon cinco pues ya tienes mejor cámara que yo para hacer este documental no eso no me lo puedo creer que tú hayas hecho de sí sí o sea es que realmente tú tienes que tener unos conocimientos audiovisuales no luego un equipo pero que con un equipo básico ya salen cosas bastante vamos tal y como está la tecnología ahora mismo con cámaras reflextas saliendo cosas muy buenas de calidad no ahora bien hasta dónde te marcas tú no tú no puedes ir seguir compitiendo y haciendo documentales año tras año con una cámara reflex porque vas al mercado internacional y te machacan de llegan los franceses llegan italianos con cámaras de o alemanes con cámaras de 100 mil euros 50 mil euros y claro dónde va entonces bueno pues lo que sí quiero decir es que el camino está ahí y hay que cogerlo o sea el que tenga una cámara y que tenga esa cosa de querer hacer naturaleza hacer documentales pues que se ponga a hacerlo no está ahí es complicado y es de mucha mucho trabajo y bueno pues pues ya te digo todo se resuelve en eso no en en ser muy constante en el trabajo no y ir ampliando el conocimiento recursos tecnológicos equipo en fin eso es un poco el trabajo que estamos haciendo o sea que lo mejor es empezar a andar directamente un poco los materiales que tengas que hoy en día cualquier cámara medianamente bueno una red de medialmente buena ya tiene vídeo hd y conocer un poco también el medio el lenguaje audiovisual que es muy importante no vale sólo con saber de biología si no tienes que saber contar la historia pero mira por ejemplo yo hablo con muchos amiguetes que esto de facebook y demás pues hace un montón de amigos no y bueno pues tengo amigos que se dedican en plan aficionado a hacer pequeñas piezas y lo que es de naturaleza seguramente saben más que yo o sea que lo que no tienen a lo mejor en los medios y ni los conocimientos audiovisuales que pueda tener yo no pero pero te quiero decir hay mucha gente haciendo cosas muy chulas no en internet no y yo siempre les animo dijo joder qué desperdicio que grabes un poco y lo pongas ahí en internet sin más a dar una forma a dar una música una locución dale un contenido entonces bueno pues esa es la cosa que bueno que también son gente que no se dedica profesionalmente a esto no como nos dedicamos nosotros y que tenemos otro muchos de ellos me dicen oye vamos a salir el fin de semana grabar digo los fines de semana descanso claro es que yo trabajo de lunes a viernes sabes entonces los fines de semana y claro esa es la diferencia entre hacerlo profesional hacerlo amateur no el tiempo que le puedes dedicar a esto no que es muchísimo si vas a hacer un documental de naturaleza y vas a filmar animales pues ahí ya las horas se te van muy interesante al final como tú dices es cuestión de ir poco a poco y echar la ilusión ganas y constancia que es lo que hay sabiendo que aquí en este país pues desgraciadamente cuando podrías estar a la cabeza vendiendo a canal tan importante no se no se da tanto apoyo como será en otros países pero bueno aquí ya sabemos cómo funcionan un poco en España lamentablemente bueno ya nos has comentado que bueno que soy varias personas trabajando en la productora y más o menos cuánta cuánta gente estáis ahora mismo en 1080 líneas a ver porque nosotros el plantamiento si fuéramos una productora con varias personas en plantilla ya lo hemos cerrado hace tiempo porque estamos hablando de trabajos que te llevan un año y cuando te quieren traer los primeros recursos económicos ha pasado un año y medio eso no hay nadie que lo aguante entonces cómo trabajamos cuál es la fórmula con la que estamos trabajando pues con presupuestos muy ajustados todo requiere que trabajes con freelance con personas que son especialistas en su trabajo y bueno te los voy a nombrar porque a mí me encanta siempre que voy por ahí te felicitan es que precisamente los documentales de naturaleza porque por ejemplo sacar un disco yo qué sé o marcar un gol te da el café pero los documentales de naturaleza es imprescindible contar con un buen equipo y cada función de ese equipo cada función que realiza cada persona de ese equipo es esencial si alguno de ellos os falla pues no vas a ninguna parte entonces por ejemplo pues en las cámaras estamos mi compañero Joaquín Gordillo estoy yo y luego pues el guionista Javier Ortega Javier Ortega fue guionista de Al filo de lo imposible entonces bueno pues Javier tiene ya una trayectoria de muchos años yo llevo con él trabajando bastantes años y haciendo otro tipo de documental y digamos que los dos aunque él ya había hecho algo digamos que los dos ya nos metimos a hacer este tipo de documental que hacemos nosotros Miguel Ángel Grajera es el músico que compone la banda sonora la verdad es que para nosotros ha sido todo un descubrimiento y por ejemplo ayer estuve chequeando el documental Dehesa que lo vamos a entregar ahora a una televisión internacional y estuve chequeando la banda sonora y hablé con él y digo a ver qué vas a hacer ahora en el próximo que has puesto el listón muy alto la banda sonora de Dehesa es una auténtica maravilla es una gozada o sea yo no sé cómo cómo le ha podido salir eso me parece ya que no ese es el límite que no podía hacer más luego contamos con en la locución pues yo siempre he querido contar con para mí es el número uno desde luego José María del Río veterano locutor tiene ya 72 años entonces él está súper integrado con nosotros y la verdad es que nos ayuda y no locuta narra los documentales le pone mucho énfasis y estás encantado con nuestros documentales a pesar de que casi y se lo dije a él digo la versión española casi casi se nos queda en el armario porque por ejemplo Venidos del Cielo no la ha comprado todavía televisión española y está ahí esperando a que aquí en España le podamos ver con su voz y luego tenemos la figura de biólogos tenemos dos biólogos que colaboran con nosotros uno es Fernando Ballestero que también está en la fundación Osopardo allí en el norte y ahora últimamente se ha incorporado César del Arco que es especialista en botánica y está por aquí por el norte de Extremadura también echándonos un cable y una mano en el tema de sobre todo de Flora que es un auténtico especialista un equipo bueno luego aparte este es el equipo que trabaja y luego tenemos infinidad de colaboradores pero además colaboradores pata negra colaboradores de estos que nos ayudan desinteresadamente y bueno yo que sé son un montón tampoco te voy a nombrar pero la verdad es que es que tenemos un montón de colaboradores y muy buenos colaboradores de varios años y sin ellos también lo mismo son fundamentales si no es imposible si no tuviera yo aquí por ejemplo una finca de Juan Bauza que tiene jardines de morantes que le digo oye Juan que voy mañana para ahí como en tu casa como en tu casa quiere decir que yo llego allí me encuentro una tienda de campaña que es un Mihai y me pongo en cualquier parte a grabar Fauna entonces imagínate si yo no tuviera ese contacto y esa colaboración pues esto sería imposible porque necesitas ya te digo echar muchas horas en el campo necesitas esa colaboración y de esa gente que está todo el día en el campo mirando y observando pues aquí ahí está la animal aquí y bueno esos son más o menos los que formamos 1080 líneas varias cosas que has dicho manden más atención creo que son muy importantes por ejemplo el tema que acabas de decir de los contactos a veces esas personas que conocen son las que te pueden dar la clave para algo que necesitas y ese empujón que te hace falta para completar tu trabajo es muy importante ir cultivando esos buenos contactos que al final prácticamente todos se convierten en tus amigos también y creo que eso es fundamental hoy en día lo que se llama tanto de forma tan sonora y tan anglófona como es el networking pero al final es eso prácticamente es el hacer amigos de toda la vida otra cosa que también creo que hay que destacar además sobre todo en el mundo de los documentales de naturaleza es la cantidad de trabajo y de gente que hay detrás que muchas veces ves el documental y te das cuenta como tú dices de todo el equipo de que cada pieza de ese equipo es fundamental en el desarrollo del documental y que muchas veces como tú dices queda un poco a la sombra del documental en sí yo intento que no quede nunca pero sí a veces queda pero vamos intento que no quede ya te digo es esencial la labor de cada uno sí, sí desde luego yo creo que es importante además está genial que gente como tú lo destaque y por último también otra cosa que has comentado que muchas veces se pasa por otra es la importancia que tiene también la música en un documental lo que puede llegar a evocar que tenemos otra forma también de contar algo mediante simplemente música que tiene más relevancia en los documentales hoy en día claro yo por ejemplo si tú haces un documental muy bueno de imagen muy 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 bueno o sea que sea estupendo y le pones una música mala y te has cargado el documental pero o sea te la has cargado sin embargo si le pones una música muy buena lo realta muchísimo al contrario también pasa pero yo creo que un poquito bueno un poquito menos creo yo o sea si es una música impresionante casi con cualquier imagen le vale o sea la función de la banda sonora es esencial y es una es un acompañamiento o sea no rellena nada es el acompañamiento que necesita para que el producto sea redondo entonces la banda sonora ya te digo intentamos además de esa por ejemplo en el último documental la hemos trabajado muchísimo y los resultados están ahí es maravillosa y si no tuviera esa banda sonora el documental caía mucho 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 porque ya te digo es esencial es uno de los pilares básicos la locución también al final parece que lo que menos vale es la imagen pero yo creo lo que hablamos antes es el grupo de todo de tener todo un paquete compacto y te da te da eso el tener un producto de mucha calidad si al final es como una silla con varias patas si una cojea te puedes sentar pero no es lo mismo si así es bueno nos has comentado que ahí en vuestro equipo hay un par de biólogos ¿qué papel desarrollan estos biólogos en lo que es el proceso de grabación documental? ¿qué exposición qué espacio puede ocupar dentro del organigrama de una productora como es 1080 Líneas? bueno pues por ejemplo en Primavera el primer documental que hicimos que no contábamos con asesoramiento científico ¿no? pues pues claro esa esa pata que estamos hablando cojeaba un poco porque sí quedó bien pero al final te está apoyando gente que conoce y tal pero no tiene la sabiduría esa y el recurso científico ¿no? que que te puede dar porque claro conforme vas subiendo y saliendo fuera de España te piden que tenga bastante que tenga a ver si me sale la palabra o sea que que contengan mucho rigor científico sí esa era la palabra que tenga mucho rigor científico ¿no? entonces claro fíjate para eso también están las redes sociales ¿no? me recuerdo que que lo puse en Facebook ¿no? que deseábamos contar con alguien ¿no? y recibimos así dos o tres ¿no? y la verdad es que el primero que se incorporó fue Fernando Ballestero y y y estamos encantados ¿no? porque ¿qué papel juega? pues primero el papel antes de hacer el documental ¿qué especies podemos grabar? pues él dice esta esta y prepárate porque esta puede hacer esto o puede hacer lo otro observa si este comportamiento tal este cual y nosotros se lo vamos transmitiendo ¿no? pero es que después le manda oye pues es que resulta que no ha hecho lo que tú me dijiste pero ha hecho esto otro ay y él se pone a investigar ah pues eso lo has hecho entonces ¿qué papel juega? pues el papel es importantísimo ¿no? yo creo que sin un biólogo a día de hoy no podríamos hacer documentales como los estamos haciendo ¿no? sería imposible porque tenemos que darle ese rigor ¿no? y y claro lo que yo te digo nosotros estamos limitados ¿no? no tenemos la la formación que tiene un biólogo ¿no? entonces en este caso pues la ayuda y nos apoyamos también muchos colaboradores que que están todo el día en el campo y conocen mucho ¿no? claro alguien puede conocer yo puedo salir todos los días al campo y conocer mil especies ¿no? pero el rigor científico solo se lo puede dar un biólogo o un científico ¿no? entonces pues es imprescindible ¿qué papel juega la productora? pues imprescindible Fernando que fue el primero que entró y ahora en este caso César pues es que son imprescindibles porque es que estás grabando y vemos César nos acompaña más en los rodajes ¿no? y ves cualquier planta y y lo que para ti pasa totalmente desapercibido si lo observas un poquito con más atención pues tienes ahí como él dice un documental ¿no? fíjate de la planta más simple del mundo sacas una curiosidad que seguramente aquí en España la sabemos pero a un francés a un alemán le encanta porque no la tienen ¿no? ese es el papel que juega sí, me ha hecho curioso el que muchas veces tampoco valoramos lo que tenemos ¿no? porque eso a mí me pasó hace poco también en un congreso que vinieron gente de fuera aquí a Badajoz un congreso de mitología y salimos a ver bichos y vimos rabilargos que aquí son súper comunes sí pero claro la distribución que tiene un rabilargo es muy rara ¿no? porque está aquí en la península ibérica y luego ya en el sudeste asiático asiático entonces claro la gente que vino de Alemania de Noruega y tal fliparon y luego pensé y ya digo es verdad que es que creo que es importante saber un poco las cosas que también conocer lo que está grabando porque lo mismo lo que para ti no es importante sí que puede ser algo fantástico lo que te hablo lo que te hablo de tener la vista un poco de lo que estás haciendo quién lo va a ver ¿no? si lo va a ver el de tu pueblo el de tu región el de tu país o fuera de España ¿no? lo que para ti es muy simple fuera de España puede ser muy atractivo ¿no? y eso le da un valor añadido a lo que estás haciendo ¿no? por ejemplo en dehesa sacamos los rabilargos lógicamente ¿no? porque es un ave emblemático de la dehesa y contamos lo que acabas de decir ¿no? que solo se da aquí en la perínsula ibérica y en el suelo más concretamente por la zona de China y demás ¿no? pero claro la verdad es que es un pájaro muy ruidoso pero a la vez muy bonito y llamativo ¿no? y eso estoy seguro que sorprende muchísimo ¿no? a toda la gente de Europa ¿no? que es fundamental tener pensado saber no solo lo que es lo que quieres grabar sino ¿a quién se lo vas a enseñar? sí claro claro exactamente bueno nos has contado que habéis trabajado un montón o sea tenéis varios documentales habéis trabajado mucho para televisión y demás algunos documentales han sido muy premiados como el de venido del cielo que habéis presentado en distintos festivales y ahora mismo también nos has comentado que estáis ya preparando para distribuir de esa que es otro de los últimos documentales ¿en qué más estáis trabajando ahora mismo? ¿cuáles son los planes que tenéis de aquí un poco en adelante? bueno pues este año ya lo tenemos cerrado ¿no? los documentales de naturaleza te tienes que tirar mucho tiempo en hacerlo ¿no? pero nosotros estamos haciendo de otra manera porque si no es inviable ¿no? que es contar con presupuestos muy reducidos entonces este año tenemos documentales un poquito más económicos como yo os digo en los que no vamos a emplear tanto tiempo y luego tenemos otro tipo de documentales mucho más potentes ¿no? entonces estamos haciendo cuatro documentales rodados íntegramente aquí en Extremadura uno que estamos ya en proceso de montaje que es aprovechando de esa el sabor de boca que nos ha quedado de esa ¿no? pues estamos haciendo uno solo de invierno en la de esa que también lo vamos a distribuir internacionalmente pero no creo que lo hagamos este año para no competir con nuestra otra de esa ¿no? porque aunque va a quedar muy bien no hay color ¿no? porque el trabajo que se ha hecho en de esa hace un año y en este pues son tres o cuatro meses ¿no? en cuanto terminemos ese nos vamos al cerezo en flor vamos a hacer un documental del cerezo en flor pero un poco desde el punto de vista de la naturaleza no contando qué bonito es el cerezo ni demás sino un poco sacando la fauna que se mueve en el valle elegerte en esa época de la primavera en verano nos vamos a ir a la Siberia y vamos a hacer un documental en toda la Siberia durante todo el verano ¿no? hay gente que me dice ¿y cómo has elegido la Siberia en verano un terreno tan ávido en verano yo precisamente por eso lo he elegido ¿no? a ver y bueno es que la Siberia en verano hemos estado rodando un documental que se llama Soy el mejor ¿no? que lo sacamos también este año ¿no? estamos también con el montaje y a mí me ha entusiasmado la Siberia en verano o sea que es que hay mucha agua aparte de ya no hay mucho terreno ávido hay mucha agua también ¿no? y luego en otoño vamos a hacer un documental sobre el otoño en varios valles extremeños eso es lo que se refiere a los rodajes que tenemos aquí en Extremadura para un poco mezclados con coproducidos con la televisión extremeña ¿no? y luego tenemos un formato gran documental que estamos grabando en Pjornal sobre los caballos salvajes Potocas que en esta ocasión lo dirige mi compañero el guionista Javier Ortega y bueno allí contamos con la científica Lucy Riz que es una eminencia en el mundo en el en el mundo de los caballos allí hay 40 caballos salvajes viviendo en en el campo y bueno vamos a hacer un documental de eso pero aparte de los caballos vamos a sacar también reptiles anfibios rapaces pero con el protagonista del caballo Potocas ¿no? que es precioso por otra parte y en junio nos vamos a Islandia en Islandia vamos a estar un mes sí en Islandia vamos a estar un mes una coproducción con otra empresa extremeña que se llama sistemas no tripulados ¿no? que es la operadora con la que trabajamos los drones pues vamos a hacer allí un documental de fauna con un hilo argumental que hemos preparado contando el título ya te da una pista ¿no? Islandia la isla recién nacida ¿no? y bueno y estamos trabajando en localizaciones y la fauna zorro ártico frailecillos ballenas charranes en fin un poco lo que nos vamos a encontrar en junio allí y y ese es todo el año que tenemos que lo tenemos súper completito para el año que viene incluso ya tenemos preparados dos o tres proyectos más pero está todavía ahí un poco en el aire creo que soy no solo soy muy activo sino que además son proyectos muy muy interesantes sí 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 además también quiero aprovechar para decir que para mí como extremeño es un placer y un honor que haya gente como vosotros trabajando o sea que seáis gente de la tierra y que estéis trabajando también en la tierra en Extremadura y llevándola más allá de nuestras fronteras claro que también es algo que no hace nuestro propio gobernante que tiene que ser vosotros sin apoyos prácticamente oficiales con vuestro trabajo y vuestro trabajo que os voy a hacer te voy a poner por ejemplo no sé por ejemplo una campaña que se haga de turismo de Extremadura ahora que está tan de moda ¿no? que bueno también se hacen buenas campañas pero qué buena campaña es cuando se han puesto venidos del cielo en la rada italiana a nivel nacional ¿no? o en Fran Televisión en la televisión pública de Francia ¿no? imagínate una hora hablando de Extremadura de las cepas urbanas extremeñas ahí está imagínate ¿no? o sea que yo creo que debería de haber mucho más apoyo porque la repercusión es grande ¿no? lo que pasa es que nos pasa lo mismo el ejemplo que me ha puesto el rabi largo aquí a lo mejor nos impresiona pero cuando sales fuera a esos países y sondeas un poco el año pasado nosotros estuvimos en Cannes ¿no? y ves cómo se mueve el mercado y lo que atrae ese tipo de productos fuera ellos sí le dan importancia la importancia que no se le da aquí ¿no? entonces bueno yo creo que también España tiene el problema de que hay siempre como una década a remonte de lo que de las tendencias que hay fuera pero bueno un poco no está idiosincracia y ahora que ir tirando con ello como se puede bueno nos has dicho que eso que también habéis trabajado mucho con algunos canales de televisión tanto locales como incluso con la televisión nacional ¿cómo conseguisteis establecer esa relación con las cadenas de crear vuestros documentales a ser capaz de venderlos o proyectarlos en cadenas de televisión? bueno ¿cómo se consiguen? pues si tú pretendes hacer un documental y y lo intentas vender por tú solo un documental una película o similar pues es complicado ¿no? porque lo primero en nuestro caso ¿no? hablamos español y en mi caso inglés limitadito ¿sabes? pero claro eso si hablas con inglés pero si hablas con un francés y si hablas con un italiano y si hablas con un alemán imposible entonces pues desde el principio yo lo tenía muy claro que habría que buscar una distribuidora ¿no? nuestra distribuidora está en Alemania porque ¿por qué no en España? bueno ¿por qué no en España? pues porque en ese momento una persona de mucha confianza mía se fue a Alemania montó allí la distribuidora y y la relación entre una distribuidora y una productora de que hacer documentales o películas tiene que ser de una de una complicidad y y tienes que tener vamos entonces te cuenta que le das tu producto ¿no? tiene que ser de una confianza plena ¿no? entonces ya te digo la distribuidora es la que la que nos mueve todo en Europa iniciamos con ello el contacto con Primavera y bueno pues son exigentes ¿no? o sea no no quiere decir que todo lo que haga ya no lo van a no lo van a llevar porque ellos derrochan un esfuerzo por ejemplo en asistir a ferias o en contactar con gente en perder digamos el tiempo para vender un producto que a lo mejor no se puede vender ¿no? pero ellos son exigentes pero nosotros somos más exigentes nosotros ya nos hemos puesto un nivel en cada trabajo que hacemos para que él no tenga dudas de que lo que le vamos a entregar es muy bueno y que lo puede vender entonces pues de momento todo lo que lo que estamos produciendo nos lo está distribuyendo él ¿no? la distribuidora esta ¿qué tal? se llama Tres Vos Media que está en Alemania y va a todas las ferias del mundo o sea si lo estuviera distribuyendo yo a lo mejor hace alguna venta pero yo no tengo posibilidad de ir a todas las ferias del mundo como va él ¿no? que lo mismo va están en Europa que están en África o en Asia en América yo que sé nuestro documental está en todas las ferias eso quiere decir que está en el puesto para que llegue un comprador y me lo compre yo eso no lo puedo hacer por mi cuenta ¿no? luego hay distribuidoras que venden más que venden menos las habrá mejores o peores ¿no? nosotros estamos súper contentos con la que tenemos ahora y bueno pues es una pieza fundamental ¿no? cuando haces un documental tienes que tener una distribuidora y llegar a eso pues es complicado como todo ¿no? es ponerte tus metas y saber qué es lo que pide el mercado que por eso nosotros vamos también a algunas ferias ¿no? para saber qué es lo que está pidiendo el mercado no hacer un documental desde aquí que puede ser muy bonito pero a lo mejor en Europa no le interesa a nadie ¿no? entonces pues bueno tomamos buena cuenta de eso y nos movemos bastante bien vemos muchísimo documental vemos lo que se mueve yo en mi casa tengo satélite y veo lo que están dando casi todas las televisiones europeas que hacen documentales ¿no? veo lo que se ve lo que se compran la RAI la veo casi a diario ¿no? tiene un canal nada más que documentales entonces pues por ahí pues vas tomando cosas de lo que tú crees que se puede vender y listo y ya está lo que para nosotros ahora ya parece un poco sencillo ha tenido mucha complicación yo recuerdo cuando saqué en primavera tardé dos años en hacer la primera venta estaba ya desesperado yo ya no hago ningún documental más eso es lo que te puede tirar un poquito para atrás yo tengo algunos compañeros incluso que hacen documentales y no han vendido todavía nada pero bueno si no has vendido nada a lo mejor te has fallado tú no sé puede ser y eso es yo creo que es uno de los pilares básicos a la hora de hacer documentales y de moverlos el contar con una buena distribuidora has comentado un montón de cosas interesantes a ver si no se me olvidan porque porque la verdad que estás estás contando cosas muy útiles y creo que muy importantes no son este ámbito sino en general por un lado lo que yo incito mucho en la importancia de los contactos y que contacto no es igual a enchufe y lo que tú me comentas por ejemplo que alguien de tu confianza montó una distribuidora y eso hizo que contactaseis te abrió la oportunidad de tener ese contacto con esa distribuidora que a lo mejor si no habría sido más difícil sin ese contacto pero que además ese contacto no es que porque seas tú va a coger todo lo que le mandas sino que exige calidad y que el que tú tengas un buen contacto no implica que sea un enchufe sino que es alguien que sabe de que eres bueno y por eso te avala y si bien tiene que tirar de alguien porque sabe que te hace un buen trabajo no porque en este caso el tener un enchufe un enchufe no te implica el que vas a recibir dinero porque al final lo que tiene se lo tiene que vender a un tercero o sea que es que o sea que no cuenta nada y te digo lo mismo es como bueno a nosotros ya como productora este año todavía no pero el año pasado me han llegado tres o cuatro proyectos de gente que ha tenido que tenía ya su documental en bruto y me ha llegado para que lo vea las imágenes a ver si yo le podemos dar nosotros el sello nuestro y ponerlo en el mercado internacional y hombre uno de ellos me gustó un poco la idea y se lo mandé y me lo tiró para atrás o sea que te quiero decir que para que veas como es exigente esto y claro el chico se decepcionó bastante prueba con otra gente no sé es que esto es así las distribuidoras en este caso se juegan mucho dinero en viajes y demás y lo que quieren es llevar un catálogo de productos vendibles porque claro a ellos les interesa vender mucho sacar mucho dinero y a nosotros también no es que no vayamos a hacer rico pero eso es lo que te vuelvo a decir los documentales que estamos haciendo prácticamente nada más que tienen las ayudas del cine y no tienen ningún otro presupuesto si no tuviéramos venta sería imposible seguir produciendo entonces pues es esencial ¿sabes? el tema de tener una buena distribuidora yo creo que que eso que tú comentas que sí que es importante el tener contactos y que pero que si los contactos si no hay calidad no sirve no es cuestión de que te pasen bajo cuerdas sino que eres bueno y si eres bueno y alguien lo sabe pues esa persona tirará de ti siempre o bueno también a veces conocer un poco el mercado lo que te digo si ahora durante mucho tiempo resulta que al mercado le gustan mucho los documentales de grullas pues hay que hacer muchas grullas es que eso se incluye dentro de ser bueno en lo que haces saber qué es lo que se está moviendo en el sector y qué es lo que lo que demanda la gente otra cosa que también me ha gustado que has comentado es el tema ese bueno de que al fin y al cabo tú no lo puedes hacer todo a veces tienes que hacer externo algo como en este caso la distribución que es mejor dejarla en manos de unos profesionales que se dedican exclusivamente a eso y van a vender mejor tu producto que si eres tú el que tienes que grabar producir montar dar difusión etcétera entonces creo que es importante tener claro que bueno aunque a todos nos gusta ser un poco el padre de todo lo que hacemos a veces es bueno derivar a distintos profesionales y crear una especie de equipo multidisciplinar que al final son los que resultan un poco más productivos bueno hay mucha gente que yo entre ellos que somos enamorados de los documentales y siempre nos hemos preguntado ¿cómo será esto hacer un documental? siempre tenemos un poco la comidilla cuéntanos un poquillo cómo se organiza la grabación de un documental ¿cuáles son las etapas desde que tú tienes la idea de pues mira vamos a hacer un documental sobre la dehesa hasta que logras al fin estrenarlo y empiezas a distribuirlo? bueno por ejemplo en el caso por ejemplo de la dehesa que es el último que hemos hecho fue una idea que yo ya llevaba mucho tiempo o sea yo tengo un documento en mi ordenador en el que voy por ahí y se me van ocurriendo cosas y lo voy apuntando ¿no? yo también tengo uno para uno entonces yo voy apuntando ahí ideas y yo tengo ahí bueno yo qué sé 30 o 40 documentales teniendo en cuenta siempre que a mí me encantaría hacer algún documental en África o en Asia pero vamos ahí a la realidad ¿no? o sea documentales que se puedan hacer ¿no? pues claro no todos los años puedo hacer un documental como el de Islandia ¿no? ojalá entonces documentales que se puedan que sean factibles de que podamos hacer eso se limita limita mucho España y más concretamente Península ¿no? ahora mismo con los presupuestos que tenemos no nos podemos marcar otra cosa entonces pues bueno de esa lista que yo tengo ahí que esa lista sale de mis ideas y de las ideas que aporta la gente que trabaja conmigo el guionista o compañero o por ejemplo el biólogo también ¿no? en la última reunión que hemos tenido han salido tres proyectos documentales nuevos ¿no? entonces pues partimos de una idea ahora que estamos por ejemplo preparando para el año que viene ¿no? ¿qué vamos a hacer? pues partimos de una idea inicial y nos empezamos a reunir empezamos a comentar ¿esto se puede hacer? ¿no se puede hacer? y una vez que hemos dado ya ese paso entre nosotros que lo podemos hacer pues se lo comento al distribuidor mira quiero hacer esto documental ¿tú crees que esto se puede vender? tal y él te dice pues sí pues no pero hazlo así porque por ejemplo el año pasado yo fui a Cannes con dos proyectos que me lo tiraron me lo tiraron esto no lo haga porque no lo voy a vender directamente y yo estaba súper ilusionado con esos dos proyectos entonces pues una vez que la distribuidora ya te dice que puede ser que se venda pues ya empezamos a reunirnos a hacer una especie de preguión ¿no? con lo que queremos grabar pues claro por ejemplo queremos grabar el lince otra cosa es que lo grabe luego ¿no? pero nos hacemos la lista con lo que queremos grabar un listado ¿no? pues hay que grabar esto un listado de secuencias pa 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 tal y una vez que se ha hecho esa lista pues ya el siguiente paso es comenzar a grabar acorde con ese listado teniendo en cuenta y abriendo mucho el abanico de que los documentales de naturaleza tiene una alta dosis de suerte ¿no? de a ver que se te cruza por ahí ¿no? por ejemplo en el caso de Dehesa pues hay dos cosas que claro no estaban planificadas ¿no? por ejemplo el baño del águila calzada es una charca de ganado grande pues yo creo de hecho que no se ha visto nunca ¿no? ya me lo han dicho dos o tres claro eso eso no se puede preparar eso fue que bueno había que estar ahí ¿no? durante 10 días de seguimiento del águila calzada pues al final lo pillamos ¿no? otro grabando toro encontramos una culebra de cogulla que había cazado una lagartija ¿no? pues claro lo mismo pues metes la secuencia de cómo se la come ¿no? entonces pues ya te digo todo el proceso ese de grabación y vas cerrando teniendo en cuenta que no estás haciendo un documental con un catálogo de bichos porque claro al final eso tienes que hacer una película una película a consecuencia que esté todo enlazado entre sí al menos las nuestras son así yo no puedo hacer un documental en el que diga esto es un ciervo y esto es un oso y esto es un lindio pues no yo tengo que hacer un documental en el que salga comportamiento animal ¿no? siempre lo que podamos hacer ¿no? muchos dicen está preparado bueno no te voy a decir que algunas cosas no se pueda preparar en el sentido de aportarle un poco de alimentación además pero tampoco lo podemos preparar mucho porque el prepararlo impide que el animal se comporte como si estuviera solo o sea el tema de fauna sobre todo es echar muchísimas horas y tener una grulla delante yo que sé o una garza yo tenía una garza delante cuatro horas y no se movía y no se mueve entonces claro tú necesitas que se mueva que haga algo pues claro eso es laborioso algunas cositas sí que se preparan y otras pues es mucha suerte y muchas horas y bueno se hace el montaje o sea se hace la grabación y ya se pasa a preparar el guión el montaje banda sonora creación pam 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 un proceso muy 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 lento y muy laborioso de muchísimas horas que en la mayoría de los casos no están presupuestadas porque si las presupuestamos no salen las cuentas ¿no? entonces pues más o menos esas serían las etapas ¿no? hasta que por fin lo logra luego pasa otra cosa nosotros por ejemplo de esa lo terminamos en el mes de octubre y hasta enero hasta el 7 de enero nos lo hemos sacado a la venta internacional ¿por qué? porque por ejemplo si lo sacamos en noviembre octubre o diciembre ya es un año más viejo entonces a nosotros nos interesaba sacarlo en enero y decir que es un documental del 2017 entonces claro ese tipo de cosas te lo da la experiencia ¿no? de saber en qué fechas son las más propicias para para estrenar el documental para sacarlo a venta ¿no? o lo sacas en los primeros meses del año o ya te tienes que ir a enero del año siguiente ¿no? entonces ese tipo de cosas y esos detalles te lo da la experiencia ¿no? de llevar trabajando en estos tiempos la verdad es que bueno es un trabajo enorme el que ya nos has comentado que incluso los grandes documentales que hacéis puede ser de un año o más ¿no? todo el proceso incluso seguramente sea incluso más ¿no? teniendo en cuenta pues todo lo que es la preparación previa ¿no? antes de rodar el documental en sí ¿no? la verdad que muchas veces no apreciamos todo todo lo que hay detrás de un documental ¿no? nos quedamos con con la parte visible y no con con todo lo que hay por debajo ¿cuánto? o sea bueno nos has dicho ya que puestren de trabajo de campo horas y horas ¿no? que no está ni presupuestada ¿no? 10 horas mirando grullas o 10 días persiguiendo un águila culebrera pero ¿cuánto cuánto de trabajo hay fuera del campo ¿no? porque el campo es mucho pero fuera ¿qué cantidad? ya nos has hablado del tema de distribución de la concepción de la investigación ¿no? ¿qué porcentaje hay tanto dentro como fuera del campo? yo te diría que casi mitad y mitad ¿no? además para mí es el más desagradable porque es que yo cuando estoy mucho tiempo sin salir estoy ¿sabes? entonces bueno pues hay muchísimo desde el tema de permisos ¿no? de pedir permiso a dueños de finca a medio ambiente o a muchísima gente localizaciones ¿no? muchas veces yo me voy sin cámara mira por ejemplo precisamente esta tarde me voy a ir a una zona que me han dicho que hay una familia de nutria y que se ven muy bien pues me voy a ir hoy no está el día así a lo mejor muy propicio para grabar pero me voy a ir con los prismáticos a observar a lo mejor me pego allí tres o cuatro horas observando nada más ¿no? sin hacer nada nada más que observar entonces claro bueno ese sigue siendo trabajo de campo pero que también se hace ¿no? en localizaciones las colaboraciones ¿no? de hablar con uno hablar con otro oye ¿cómo ves este águila? ¿se mueve por aquí? ¿se mueve por allí? esencial el montaje también es externo en el campo ¿no? normalmente para montar un documental son dos meses aproximadamente fíjate lo que están dos meses día tras día es un trabajo laborioso un proceso muy curioso que nosotros nosotros hacemos porque volvemos a lo mismo intentamos aprender de los mejores ¿no? es el foley el foley es que el sonido que lleva el documental no es real casi en ningún caso o sea se va cogiendo se va cogiendo una banda sonora o sea se va grabando sonido ambiente pero por ejemplo si un pájaro picotea en el agua y captura un pez y eso es lo que hemos grabado a cámara lenta no tiene sonido entonces pues pues eso hay que recrearlo ¿no? ¿cómo lo recreamos? pues a lo mejor en un cubo de agua ¿no? o unas pisadas o unas hojas ¿no? o un choque de cuernas ¿no? es que si grabamos por ejemplo en cámara lenta el sonido no no va con la imagen ¿no? hay que recrearlo ¿no? entonces pues por ejemplo cogemos dos cuernas en el caso de los ciervos y ¡pum! y hacemos choques viendo la imagen por ejemplo ¿no? entonces ese trabajo de foley nos lleva una semana y es bastante laborioso ¿no? lo hacemos nosotros también lo queremos queremos coger a alguien en el equipo que lo haga pero de momento no nos da el presupuesto para eso ¿no? pero el día que lo hagamos pues le daremos mucha más calidad ¿no? porque nosotros como todo está limitado ¿no? lo que el hacerlo nosotros nosotros mismos ¿no? la banda sonora no te puedes imaginar el trabajo que lleva hacer una banda sonora ¿no? incluso yo que sé el músico muchas veces hace algo hace una canción hace algo me la pasa y se la tiro para atrás no no me entra a mí en el esquema que yo tengo claro que previamente a eso nos hemos reunido y yo le he dicho quiero que me hagas una canción de un momento muy bonito en el cual un águila se está bañando tiene que ser coral que sea muy expresiva que te ponga los pelos de punta y él se pone a trabajar y me dice pues esto no es lo que yo quiero vaya y imagínate lo que es crear eso también ¿no? crear una banda sonora y luego lleva el último proceso que lleva es el etalonaje de color que toda la película tenga el mismo color ¿vale? porque eso es esencial también eso da calidad también al trabajo ¿no? para que más o menos tú la veas y lleve toda una uniformidad en el color ¿no? eso tiene mucha culpa también los nuevos equipos que tenemos ¿no? que nos permiten un tipo de retoque bastante potente que por ejemplo en reflex no te lo permite por eso por ejemplo hasta donde queremos llegar es lo que te decía antes ¿no? con una cámara reflex estás limitado a la hora de hacer ciertas cosas y bueno pues ya te digo bueno la verdad es que lo que me has comentado me ha resultado súper curioso porque son muchos detalles que cuando es un documental no tienes en cuenta como el tema ese que has dicho Pulling me parece que has dicho Pulling me parece que has dicho que se llama Pulling que es lo de recrear esos sonidos que no siempre puedes captar ¿no? por ejemplo cuando grabas a cámara renta no es algo que te hayas planteado nunca que tengas que hubo que hacer después o el tema que creo que también es muy importante el de la gama de color ¿no? en el que todo el color sea similar ya que vamos yo no trabajo con vídeo porque no no tengo ni idea pero más allá de las entrevistas estas pero pero por ejemplo sí que cuando hago fotografía que me gusta mucho aunque sea solo aficionado pero sí que sí que un pequeño cambio en la luz ya te cambia la gama de color de toda la fotografía el balance de blancos y demás puede cambiar la fotografía totalmente una una imagen por ejemplo en la dehesa por ejemplo ahora que estamos haciendo el invierno si le das un poquito de toque azul te entra una sensación de frío ¿verdad? sí y si le pones un poquito un toque más cálido ya parece que te está dando una sensación como que es una niebla así como más de de otro tiempo primaveral ¿verdad? o sea que ese tipo de pequeños cambios ya te son importantísimos claro y en el foley imagínate por ejemplo hay un documental que ese no te ha hablado mucho ¿no? pero que se llama Soy el mejor que lo sacamos este año de muchísimas especies compitiendo por ver quién domina ¿no? pues hay una pelea de de escarabajos peloteros ¿no? y se pegan y tal claro imagínate y lo habrás visto en muchos documentales que se están y suena ¡pum! eso no es real ¿no? ¿sabes lo que te digo? o sea muchas cosas se simulan pero el sonido que tú le pones a ti te entra y dice te impresiona ¿no? y no es real ese sonido ¿no? o muchas veces estás grabando un ciervo muy lejos y suena y parece que lo tienes cerca ¿no? entonces pues lo mismo ¿no? ese tipo son efectos que se hacen luego a posteriori ¿no? aunque nosotros también llevamos mucha grabación de sonido real ¿no? pero ya te digo que para hacerlo bien hay que doblarlo luego igual que se dobla una película no puedes ir con el sonido real porque es imposible no lo sacas con calidad ¿vale? la verdad que sí que hay tantos tantos aspectos que no conocemos y que resultan por lo menos personalmente resultan muy muy interesantes bueno ya nos has comentado también que que el primer documental ese que hiciste y de la primavera que le hiciste con una cámara que siempre piensas en documentales y piensas en un material cámaras de última generación y que que bueno que se pueden hacer cosas de de calidad ¿no? también hasta ciertos niveles ¿no? pero cosas de calidad con un material relativamente sencillo ¿qué es lo mínimo y esencial que tú recomendarías a alguien para grabar un documental? a toda esta gente que seguramente nos está viendo ahora y que tenga esa comitilla de empezar a grabar un documental ¿qué sería lo mínimo que tú recomendarías tanto a nivel de equipo como a nivel humano? bueno claro es que depende donde al final donde quieras ir pero bueno equipo mínimo tiene que ser una cámara en este caso puede servir una reflex ¿no? si llevas una reflex necesitas algo para el sonido ¿no? una grabadora externa y un buen micrófono para captar lo que estamos hablando o doblarlo luego con los bancos de sonido que hay por ahí ¿no? que también hay algunos y un buen trípode un buen teleobjetivo ¿no? y esencial ¿no? tener un buen teleobjetivo nosotros ya últimamente el teleobjetivo intentamos usarlo cada vez menos y en vez de que sacar al animal tan lejos es acercarnos nosotros al animal ¿no? porque cuanto más te acerques más calidad le das a la filmación ¿no? pero si es esencial un teleobjetivo ¿no? porque muchas veces no te puedes meter tan cerca por la propia especie ¿no? que te puede recelar o algo ¿no? y bueno luego un trípode que sea muy bueno ¿no? que tenga una buena estabilidad una imagen que se mueva eso da muy mal aspecto ¿no? y luego ya si lo quieres adornar pues hay una serie de aparatitos ¿no? por ejemplo un slider ¿no? que es un traveling que te va haciendo una grúa un drone ¿no? ahora que están tan de moda ¿no? si la verdad es que se usan drones para todo claro claro entonces bueno un poco ese sería digamos el tipo de equipo que así esencial y luego el equipo que tenemos nosotros bueno pues lo que te decía ¿no? poco a poco hemos ido invirtiendo y ahora tenemos una super cámara 35 milímetros que graba en 4K y hace alta velocidad ¿no? tenemos drones que los compartimos con la empresa esta que te he dicho de sistemas no tripulados que la verdad es que los drones les dan un punto de vista muy espectacular ¿no? además creo que las imágenes que hacemos de drones con los drones son diferentes a lo que se ve por ahí sí que le damos un toque un toque diferente ¿no? estamos trabajando ahora también con cámaras a distancia pues tenemos una cámara acuática ¿no? para hacer algunos planos y controlar a distancia o meter cámaras robotizadas también en lugares así un poco camuflados ¿no? slider nosotros el slider manual aunque tenemos también utilizamos uno motorizado ¿no? que va te va a dar te va dando mucha calidad también ¿no? en los movimientos estabilizadores también tenemos ¿no? estabilizador que llevas la cámara y para hacer movimientos típicos que hace por ejemplo la BBC ¿no? esto es hacia contra luz con las hojas el sol arriba todo ese equipo lo hemos ido escribiendo poco a poco ¿no? grabadoras teleobjetivos y tal pero bueno ya te he dicho que con con lo que te he dicho anteriormente ya se puede hacer un documental porque yo lo he hecho ¿no? o sea no es y probar y poco a poco ir ampliando ¿no? no la verdad es que parece mentira que con materiales tan tan relativamente asequibles ¿no? o sea tan fácil solo hace falta una buena dosis de creatividad y de saber hacer pues solo los materiales tampoco puede ser la mejor cámara del mundo así que si no sabes lo que estás haciendo no vas a tener ningún resultado otra cosa que también se pregunta mucho la gente es ¿de dónde se sale la financiación para grabar un documental? ya nos has dicho que estás trabajando con presupuestos muy ajustados pero ¿de dónde sale ese dinero? has comentado algo también de las subvenciones del CIN y demás cuéntame un poquito bueno a ver lo suyo sería que las televisiones en este caso que programan documentales en el caso de televisión española es que tú le presentaras un proyecto siempre y cuando claro si le presentamos 10 productoras proyectos pues que elijan algunos ¿no? y que entren a coproducir contigo que te aporten una cantidad del presupuesto eso sería lo suyo lo que pasa es que aquí en España no está pasando menos con uno o dos aquí en España ya se han acostumbrado a que yo te lo pongo pero tú tienes que venir ya con el presupuesto y claro eso no o sea yo por ejemplo en mi caso llamas a muchas puertas y aquí nadie apuesta por esto ¿no? entonces conclusión a nosotros ya nos ha dado un poco igual todos los años nos presentamos a la ayuda del cine en este caso de nuestra región próximamente nos vamos a presentar a las españolas en las ayudas del cine compiten ¿no? en calidad en trayectoria y demás y eligen hay un comité que eligen los cuatro o cinco mejores proyectos llevamos dos años que nos están ayudando la consejería de cultura de la junta de Extremadura este año hemos vuelto a presentar un nuevo proyecto y bueno tenemos esperanza en que nos ayuden ¿no? con esa ayuda que por otro lado no te la dan hasta que no termina ¿vale? o sea que por eso te digo que hay que contar un poco con fondo ¿no? esa ayuda nos sirve pues para seguir produciendo para digamos cubrir una parte del presupuesto ¿cómo recuperamos la otra parte? en las ventas o sea ahora bien ya intentamos que cada documental que vayamos a hacer chequear mucho de que es interesante de que se va a vender y luego ahí damos el do de pecho para que se venda porque claro si hacemos un documental y es ruinoso nos limita luego para seguir ¿no? entonces bueno pues nos hemos puesto esa meta de hacer un documental grande cada año que fíjate este año la que este año vamos a llevar vamos a hacer tres documentales grandes y cuatro más pequeños que una barbaridad ¿no? estamos un poco saturados pero bueno es la línea que llevamos de de eso y la verdad es que está complicado el tema de la financiación está muy complicado en nuestro caso todo se financia con fondos propios o de alguna empresa coproductora contigo pero no hay no hay aparte de las ayudas del cine no hay ningún tipo de ayuda o por ejemplo bueno en el caso de la serie que estamos haciendo de cuatro capítulos entra a comproducir la televisión extremeña ¿no? bueno ahí sí ahí cubres una parte lo que te hablaba antes ¿no? por ejemplo Canal de Extremadura parece que ahora quiere apostar ¿no? por este tipo de productos y el resto pues digamos que nos hace falta que televisión española se implique un poco más ¿no? y apoye porque Cantabrico está muy bien en el caso de que es el gran documental que se estrena este año ¿no? y es normal que lo apoyen porque es nuestro buque insignia ¿no? aquí en España igual que apoyaron Guadalquivir pero hay otra serie de producciones que hacemos varias productoras cada año que con muy poquito nos ayudan también ¿no? entonces pues bueno así está un poco el tema de la financiación está complicado pero nosotros nos vamos autofinanciando eso es importante el hecho de que de que os sirvan ya las propias ventas y que estéis funcionando eso ya da una cierta estabilidad ¿no? a todo a todo negocio no solo depender de financiación externa que siempre es importante y siempre es una ayuda ¿no? que se agradece pero el hecho de que podáis estar ya poco a poco manteniéndoos con los propios ingresos de las ventas es algo muy importante para cualquier negocio bueno nos ha dicho también que vosotros trabajáis por medio de una distribuidora ¿no? ¿es así como siempre ponéis en circulación los documentales o qué labor también de difusión hacéis vosotros mismos aparte de lo que hace la distribuidora y si a los circuitos y festivales estos de documentales y de cine ¿vais vosotros o vais siempre por medio de la distribuidora? no la distribuidora solo se encarga de ventas a televisión pero por ejemplo ahora hay una serie de herramientas que la puede conocer todo el mundo que antes no había ¿no? yo recuerdo los primeros documentales así pequeñitos que hacía que he hecho ¿no? en mis tiempos de 10 o 15 minutos ¿no? y mandaba pues un DVD a tal festival tenías que ir a correo y mandarlo tú otro DVD bueno afortunadamente eso todo ha cambiado hay dos plataformas bueno hay muchas plataformas pero yo concretamente las que más uso yo hay una plataforma que se llama Moviveta y otra que se llama Clifford Festival que tú lo que haces es que descargas ahí tu documental privado y ahí eliges a los festivales a los que te quieres presentar ¿no? simplemente con hacer un clic pagas una cuota que son dos euros bueno hay festivales que valen dinero ¿no? pero los que no valen dinero pagas la cuota de inscripción que vale un euro dos euros y ya automáticamente tu documental está participando en China en Estados Unidos en cualquier parte del mundo imagínate ¿no? para eso es importante por ejemplo que el documental no solo lo hagas en español nosotros lo hacemos en varios idiomas pero por ejemplo el inglés es el que te aceptan en todos los festivales ¿no? entonces pues bueno nosotros el inglés siempre lo hacemos ¿no? igual que el español y en algunos casos pues hacemos también alemán o francés ¿no? y ya está con esta plataforma tienes todo el trabajo hecho no tienes que mandar nada y ellos se encargan de todo y luego pues hombre ¿qué promoción hacemos nosotros? muchísima una barbaridad creo yo en redes sociales estamos constantemente haciendo publicidad ¿y qué supone eso? pues por ejemplo que programas como aquí La Tierra que lo ven yo no sé tres o cuatro millones de personas pues de vez en cuando nos saquen ¿no? entonces pues eso nos ayuda nos ayuda a tener mucha visibilidad ¿no? a la hora de las ayudas y a la hora de decir que estamos aquí ¿no? y quién sabe si más adelante algún directivo de alguna tele diga oye pues esta gente tal entonces eso ayuda mucho y luego pues ayuda mucho también la asistencia a ferias ¿no? el año pasado estuvimos en Cannes este año vamos a volver ¿no? y eso ayuda mucho ¿no? porque te relacionas con gente del sector con directivos le ofreces tu producto no vendes ¿no? porque de vender se cagas tu distribuidor pero siempre está bien que un director vaya a una feria a mostrar tu producto yo recuerdo que en la última feria de Cannes se presentaron dos documentales importantes uno fue el mío de esa y el otro fue Planeta Tierra imagínate ¿no? el de esa fue en un stand pequeñito allí para los directivos que había que pude concertar y el de Planeta Tierra alquilaron un cine ya estábamos allí 500 personas entre los cuales entre los cuales me incluyo ¿no? y allí vimos el primer documental de la serie Planeta Tierra que es el del famoso de la iguana y la culebra que cuando lo vi me quedé impresionado y dos o tres meses después llegó aquí a España ¿no? pero yo ya lo vi en Cannes y bueno para que te veas la diferencia ¿no? de de una producción a otra ¿no? Bueno hablamos también vamos a hablar un poquito así de lo que es un poco la evolución de los documentales ¿no? ¿crees que ya está todo inventado a la hora de contar las cosas en un documental o aún así siguen generándose nuevas formas de abordar la historia nuevas técnicas nuevas herramientas que puedas emplear a la hora de no solo de contarlo sino de grabarlo de nuevos puntos de vista nuevas perspectivas a día de hoy está todo inventado a día de hoy pero mañana sacan un documental la BBC y sacan un nuevo invento entonces entonces esto está cambiando constantemente yo recuerdo una serie de las últimas de la BBC que se llama La Caza ¿no? tú fíjate pusieron una cámara estabilizada arriba de un elefante para seguir a los leopardos por la selva es que eso me parece una brutalidad o sea es que es que eso es tremendo ¿no? entonces yo creo que cada día se inventan cosas nuevas y hay gente por ahí muy buena creando cosas nuevas y bueno los que podemos seguimos un poco las telas creando algunas cosillas también pero no no está inventado o sea cada día están saliendo cosas nuevas y los que tienen más potencial de dinero pues la verdad es que van por encima de todos a unos niveles estratosféricos ¿no? los drones sí que han ayudado mucho los drones en el tema de los documentales de naturaleza han ayudado muchísimo y han dado otro punto de vista que antes no pero aparte los drones hay muchas técnicas que cada día van sacando y la verdad no está todo inventado y que cada día sigue 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 esto está bien que siempre haya un poco de sitio para la creatividad siempre es más fácil innovar cuando se tiene dinero pero bueno mientras que se pueda ser creativo siempre puedes ir dando pasitos en cambiar un poco como cuentan las cosas tú que tienes también ya experiencia cuéntanos un poquito cómo crees que han ido evolucionando los documentales desde aquellos antiguos algunos como por ejemplo Félix Rodríguez de la Fuente que también en su tiempo fue muy innovador a los que se hacen hoy en día ya que incluyen drones incluyen cámaras estabilizadas en elefantes o sea así oye imagínate si Félix Rodríguez de la Fuente viviera ahora y estuviera haciendo documentales con los medios que hay ahora yo creo que estaría al nivel de si todavía si siguiera apostando televisión española por eso yo creo que estaría a ese nivel entonces bueno ha evolucionado sobre todo tecnológicamente porque el tema de la fauna sí que bueno se van sacando comportamientos de especies que no se habían grabado nunca constantemente pero donde más ha avanzado es en el tema de tecnología y distribución por ponerte un ejemplo para nosotros por ejemplo para que veas la diferencia entre lo que estamos hablando lo que lo que evoluciona una cosa para nosotros es un éxito vender a 10 televisiones en un año pero un éxito que yo creo que no lo consigue casi nadie aquí en España hablo de naturaleza claro yo creo que vender a 10 televisiones en un año para nosotros es un éxito tremendo no lo hemos conseguido nunca vale o sea un año me parece que llegamos a 8 y este año con Dehesa puede ser que estemos ahí entonces pero por ejemplo Planeta Tierra se vendió en dos meses a mil televisiones entonces claro ahí esa es la la gran evolución que por ejemplo Feli sí que con el paso de los años lo ha podido exportar fuera pero pero el tema de la distribución que ahora por ejemplo un documental que se haga aquí que te lo puedan ver en Japón o en China eso antes no era inviable imposible y bueno creo que eso incluso por ejemplo me estoy acordando o sea doblar a Félix Rodríguez de la Fuente yo creo que sería complicadísimo hacerlo en otros idiomas por el estilo que él tenía pero por ejemplo un estilo así también peculiar tiene David Attenborough y aquí en España le dobla José María del Río ¿no? que bueno no es David Attenborough ¿no? pero porque es que David Attenborough es único ¿no? pero la verdad es que que también le da un toque ahí de que bueno esa es un poco mi vista sobre lo que ha evolucionado esto ¿no? y como nos has comentado eso que sobre todo la evolución que ha habido es a nivel sobre todo tecnológico ¿no? ¿qué crees que en los documentales que se hacen hoy en día cuánto hay de de artesanal ¿no? de como se hacía tradicionalmente y cuánto hay de nuevos componentes tecnológicos que han ido poco a poco ocupando su sitio en todo el proceso de trabajo dentro de la creación de un documental yo creo que hasta que no inventen un robot que un robot que salga al campo y grabe él solo no va a seguir siendo esto artesanal o sea es que tú al final al final empiezas a grabar y yo que sé empiezas a grabar un águila y y y ahora quieres que lo hagas de una manera o sea al final estás haciendo un producto o sea lo estás haciendo artesanalmente entonces yo creo que esto sigue siendo artesanal o sea no hay una cosa automática que tú le digas y te lo haces no lo hay es totalmente yo lo sigo viendo artesanal y sobre todo eso porque por el seguimiento que tienes que hacer de los diferentes trabajos en naturaleza una estadística que tengo yo que es letal de cada 10 veces que me meto en un high 9 son fracasos imagínate y una es un éxito pero el éxito muchas veces el éxito de ese día supera luego los 9 fracasos pero fíjate lo duro que es es muy artesanal yo no creo que tenga sí que los recursos tecnológicos ayudan a que sea mucho más bonito que tenga mucha más calidad que tenga un acabado mucho más profesional que tenga eso esa calidad que tienen las grandes producciones pero artesano al 100% y que siga siendo así yo creo que una de las partes de la magia que tiene la profesión de realizador de documentales es todo ese trabajo que conlleva esa búsqueda de los animales o las plantas a grabar y todo el proceso ese que nos has comentado tan largo tan complejo que puede llevar años un año entero y creo que eso parte de lo que hace tan atractiva esta profesión también nos has dicho que vosotros trabajáis mucho en las redes sociales y que han aparecido nuevas plataformas de distribución como la que nos comentabas para enviar a los festivales ¿cómo crees que afectan al negocio de la realización de documentales sobre todo a nivel de publicidad y difusión ¿creéis que ha sido una pequeña revolución o que se les da un poquito demasiado atrás ya no yo creo que yo creo que ha sido una gran revolución por ponerte un ejemplo ¿no? el trailer del documental de esa lo han visto más de un millón de personas pues eso yo creo que eso es para nosotros una gran ventaja y bueno creo que poco a poco el vídeo por demanda ¿no? nosotros este año ahora a partir de de nada en Francia venidos del cielo empieza en vídeo por demanda o sea de esto de que está ahí lo quieres ver y lo pagan ¿no? entonces yo creo que sí que ahí hay futuro ¿no? y que por lo menos las televisiones están apostando por ese formato y si apuestan es porque hay gente que lo está pagando para nosotros yo creo que que nos ha venido fenomenal el tema de internet ¿no? el tema yo creo que el tema de la piratería ya está superado ¿no? ya nos hemos nos hemos adaptado ¿no? a eso y y bueno como herramienta de difusión es inmensa ¿no? porque te están viendo en todo el mundo ¿no? estás teniendo una repercusión y luego futuro yo creo que tiene que haber seguir habiendo una generación y tiene que ir entrando gente nueva aportando aportando yo relativamente soy jovencísimo en el mundo de los documentales de la naturaleza porque solo tengo tres documentales ¿no? este año sí voy a ampliar esa marca ¿no? pero aquí en España hay gente que tiene barbaridades de documentales ¿no? entonces pues bueno sitios si hay y todo todo se basa en lo mismo el echarle muchas ganas y traer algo nuevo algo que no haya hecho nadie ¿no? y así poco a poco ir metiéndote en este mundo sí, sí yo siempre siempre comento a mis lectores lo importante que es tener una presencia en las redes sociales hoy en día ¿no? porque es una plataforma un escaparate inmenso ¿no? que rompe las barreras que tú comentabas que había hace años esta barrera geográfica de que era muy difícil que tu trabajo lo hubiesen en Japón en China en Australia mientras que hoy en día haces click para ponerlo el trailer en internet y a los 10 segundos ya empiezas a tener las primeras visitas de cualquier yo creo que es fundamental el que cualquier profesional de cualquier sector tenga ese espacio en las redes sociales porque nunca sabes como comentabas también antes si un directivo va a ver tu una cadena va a ver tu tu trailer va a decir oye me interesa que alguien contacte con estos chavales y que quiero tener ese documental yo creo que para cualquier profesión es fundamental hoy en día tener presencia en las redes sociales bueno otra pregunta que también se hará mucha gente ¿no? ¿cómo está el mercado de los documentales hoy en día? ¿hay futuro para la gente que quiere meterse en esto o es un negocio cada vez más difícil? en España yo lo veo cada vez más difícil y si y si no intentas o no puedes salir fuera de España estás abocado al fracaso entonces todo el que intente meterse en este mundillo tiene que intentar meterse en el en la distribución internacional porque si no es que el problema viene de lo mismo hacer un documental de naturaleza no es grabar una iglesia un monumento un pueblo es que hacer un documental de naturaleza te lleva muchísimo tiempo muchísimas horas y luego si lo quieres quedar de una cierta calidad pues todavía tienes que emplear más recursos entonces pues está complicado pero igual que nosotros estamos intentando abrir la vía lo puede abrir mucha más gente ¿no? quién sabe quién sabe si mañana nos sale alguien y rompe el mercado y empieza no sé todo es abrir un poco y traer nuevas ideas ¿no? que yo creo que por ejemplo yo creo que tengo el mejor producto del mundo que es la naturaleza que tenemos aquí eso yo lo creo ¿no? entonces pues por eso sigo haciendo documentales de naturaleza ¿no? mucha gente me dice y otra vez vas a grabar ahí si es que podría ser yo grabo mucho aquí en un embalse que hay cerca de mi casa ¿no? se llama el embalse en los canchales es que siempre lo conoces ¿no? pues es que siempre grabas en los canchales digo es que creo que es el mejor sitio es que yo no conozco ningún sitio que vea lo que te das una vuelta por el pantano y ves 40 o 50 especies diferentes yo es que no he visto entonces pues eso eso lo tenemos ¿no? también también es cierto que la gente está un poco saturada de leones y de jirafas y que es bonito ¿no? a mí me encanta ¿no? pero claro traerte a la BBC a grabar a naturaleza en España también tiene que ser complicado ¿no? y por eso no viene ¿no? porque claro también aquí es complicado las especies ¿no? entre otras cosas porque por ejemplo por ejemplo una grulla que tú grabes aquí en Extremadura tú vas con el coche y se espanta a 200 metros porque las disparan ¿no? no las disparan sino porque aquí hay mucha temporada de caza ¿no? si te vas a Yocantas te dejas acercar más ¿no? 20 o 30 metros y si te vas a Suecia y la ves en el lago con Borga la ves a 3 o 4 metros comiendo y es la misma grulla ¿no? entonces claro eso lo sabe mucha gente ¿cómo me voy a ir a España a hacer un documental de naturaleza con lo complicado que es? ¿no? bueno pues nosotros lo estamos haciendo porque conocemos el medio y ya te digo yo ahora mismo tengo mucha suerte porque imagínate que en vez de vivir en Extremadura ¿no? que lo tengo todo me falta el mar pero lo tengo precisamente hace unos días he estado en la costa portuguesa ¿no? en los acantilados y tal haciendo algunas imágenes muy cerquitas pero luego aquí tengo montaña tengo llanura tengo grandes bosques tengo de todo ¿no? entonces yo creo que tengo el medio tengo los recursos y tengo aquí para hacer muchísimo documental si tuviera encima más ayuda económica pues yo creo que vamos romperíamos los mercados ¿no? estaríamos en todo el mundo ¿no? pero nosotros tampoco me quejo vamos poco a poco y y vamos consiguiendo lo que queremos ¿no? con lo que tenemos y creo que vamos mucha gente me lo dice ¿no? mucha gente fuera ¿no? madre mía llegar hasta ahí es súper complicado ¿no? es complicado pero si no das el paso ahí está la cosa no yo creo que la verdad es que eso es un gran ejemplo primero porque es un sitio Extremadura es un sitio que por nuestra peculiaridad sin clase es difícil emprender aquí ¿no? o sea hay grandes emprendedores grandes empresas grandes empresarios pero no forma parte de digamos nuestra forma de pensar aquí es más el trabajo seguro y más oposiciones entonces aquí ya de por sí ya emprender hay que ser muy valiente aquí en Extremadura pero además que no solo emprendéis en Extremadura sino que emprendéis por Extremadura desde Extremadura y para llevarlo al exterior y creo que lleváis creo que has dicho desde el 2014 ¿no? o sea que ayer prácticamente y aún así ya pues estáis internacionalizando y vendido ya a Francia otros grandes canales ¿no? o sea que creo que el vuestro es un ejemplo de que se puede poquito a poco con esfuerzo y con buen hacer yo creo que que sois un vivo ejemplo de que se puede hacer ¿no? que por el hecho de que todo el mundo diga que aquí es imposible que es difícil no es difícil sí no vamos a mentir porque es complicado y probablemente no nos haremos ricos pero pero se puede ¿no? se puede entonces creo que es importante que haya gente como vosotros que además sigáis trabajando por Extremadura y desde Extremadura que eso es fundamental bueno ya para terminar la verdad es que a mí la entrevista se me ha pasado volando porque me ha resultado súper súper interesante pero ¿me enrollo mucho? no 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 yo para mí vamos yo me voy a quedar aquí otra hora más hablando pero bueno tampoco te quiero te quiero quitar mucho tiempo que además sé que luego ya han dicho que esta tarde tienes que irte a buscar esas nutrias bueno yo quiero mostrar que dices un consejo a toda esa gente que nos está viendo que sé que son muchos los que están pensando ¿cómo haré yo? no sé si meterme en esto de documentales no sé cómo empezar ¿qué les aconsejaría? yo creo que vamos de la gente que se dedica a esto y se lo digo a todos digo planteate hacer una pequeña película ya sé que hacer un documental de 50 minutos es muy complicado ¿no? pero planteate hacer una pequeña película tú tienes tiempo tienes la cámara y tienes el medio haz una pequeña película que tenga un sentido y ponte a presentarla en festivales que hay muchos festivales aquí en España hay bastantes festivales también así muy atractivos ¿no? y esos festivales yo creo que poco a poco te empiezan a tocar la moral y al final lo mismo te lanzas a hacer algo algún documental así de naturaleza grande que aquí en España la verdad es que muy poquito yo vamos dos o tres puede ser al año eso es muy poco de producir aquí en España documentales ¿no? y el mercado es exigente y el mercado come mucho documentales hablamos del mercado mundial ¿no? no solo del mercado español entonces yo animaría a eso a que esas pequeñas piezas de dos o tres minutos convertirlas en algo un poco que pueda competir en algún festival y que te pueda dar más satisfacción más que el propio internet que bonito que tal que bueno que está bien también ¿no? pero bueno ya te digo cada uno un poco hay gente que está contento con eso ¿no? y mostrar lo que tienen al final internet se ha convertido en una herramienta también de difusión ¿no? y hay gente que no puede llegar a una televisión y puede transmitir lo que a él le gusta en internet ¿no? a mí también me encanta yo veo muchos vídeos en internet ¿no? de gente que está grabando y bueno me encanta ¿no? y muchas cosas las veo con cierta envidia porque digo eso no voy a ser yo capaz de grabarlo porque eso son muchas muchas horas ¿no? y bueno yo animaría a eso a que a seguir buscando ese sueño ¿no? que tienen algunos de hacer documentales y que sigan adelante pues muchas gracias de verdad muchas gracias por tu tiempo por estar aquí con nosotros por compartir tu experiencia y bueno por todos estos consejos ¿no? que las he estado dando a todos los que estamos interesados en este mundillo de verdad Carlos muchas gracias un placer tenerte aquí y estamos en contacto para cualquier cosa que necesites muy bien pues muchas gracias ha sido un placer hasta luego hasta luego